El coronavirus cobra a su primer víctima fuera del continente asiático. Ahora te digo en dónde. La banda MS y Snoop Dogg estarán en concierto. Esta es la información de hoy, 17 de febrero 2020. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Aurelio Arismendi y te comento en este momento que la enfermedad COVID-19, conocida como el coronavirus, ya cobró la vida de un turista chino que había llegado a Francia desde el 15 de enero. El 25 del mismo mes fue ingresado a un hospital de este país y lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus. Hay que recordar que esta es la primer víctima fuera del continente asiático y la primer víctima en el continente europeo. En otra información, al parecer la banda MS y el rapero Snoop Dogg estarán en un gran concierto. Esto será el 11 de julio, allá en el Toyota Arena de Ontario, Canadá. Y bueno, va a ser muy interesante ver esta fusión de dos estilos muy diferentes. Ya lo habíamos escuchado en el pasado, donde Snoop Dogg reconocía que la banda MS le gustaba mucho su estilo y que le gustaría cantar con ellos. Bueno, ¿a quién se le cumplió el sueño? ¿A la banda MS o a Snoop Dogg? Esta fue la información de hoy, 17 de febrero 2020. Yo soy tu amigo Aurelio Arismendi y que tengas muy buen día.